El consumo de tabaco en Honduras se ha incrementado a causa de la pandemia de COVID-19. Así lo expresaron diversas fuentes este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. La doctora Etelvina Mejía, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sostiene que el encierro y otros factores asociados a la crisis sanitaria podrían causar el aumento de consumo no solo de tabaco, sino también de alcohol, aunque no se arriesga a precisar cifras. Asimismo, el director del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármacodependencia, Alex Santos, aseguró que durante la pandemia de COVID-19, algunas personas fumadoras duplicaron el consumo de cigarrillos. Santos recordó que el tabaco contiene más de 4.000 sustancias, de las que 200 provocan enfermedades cancerígenas graves y, según cifras de la entidad que dirige, al año en el país se gastan 51,5 millones de dólares para atender pacientes con enfermedades asociadas al consumo de tabaco. El funcionario de nuevo hizo un llamamiento a los hondureños a evitar el consumo de tabaco y alcohol porque son males causantes de enfermedades y otros hechos lamentables, como los accidentes de tráfico por la alta ingesta alcohólica en el país.